Nos dijimos pa' siempre y mirar es cierto Nos juramos de todo y ya todo acabó Luego dijimos seamos amigos y adiós Pero aunque yo a ti te deseo lo mejor Espero que te vaya bien pero nunca tan bien Solo suficientemente bien pero que más al cien Que te voy a hablar de mí y de lo bueno que fue Y espero que seas feliz pero nunca tan feliz Porque bien que te das cuenta de lo mucho que perdís Te superaré antes con novios y diamantes Y feliz breakup, feliz breakup Obvio es lo que pienso pero no lo digo Oh no Necesito ser yo la primera en dejar lo nuestro en el olvido No decidí acabarlo aquí Prefiero fingir que lo vi venir Ya quiero dejar de pensar en ti No te vas a ver sufrir Y espero que te vaya bien pero nunca tan bien Solo suficientemente bien pero que más al cien Que te duele hablar de mí y de lo bueno que fue Y espero que seas feliz pero nunca tan feliz Porque bien que te das cuenta de lo mucho que perdiste Te superaré antes con novios y diamantes Y feliz breakup, feliz breakup, feliz breakup, breakup ¿Qué quieres? Que me vaya mal sin ti pero no puedo Solo los buenos momentos van por mis recuerdos Y es que todos los besos que te di solo me hacen ser feliz Quiero olvidarme de ti pero no debo Y es que luego de tanto juego De tanta música y del ego Porque estoy ciego Acuérdate los dos sabemos Que yo fui bueno No le eches tanta leña al fuego No seas veneno Espero Que te vaya bien pero nunca tan bien Solo suficientemente bien pero que más al cien Que te duele hablar de mí y de lo bueno que fue Y espero que seas feliz pero nunca tan feliz Porque bien que te das cuenta de lo mucho que perdiste Te superaré antes con novios y diamantes Te juro seré un feliz breakup Si tú me das lo que yo quiero Y amor lo único que quiero Es superarte yo primero Y feliz breakup Y feliz breakup Feliz breakup